Alien Blackout, secuela de mi queridísimo Alien Isolation, ha sido confirmado y sale nada más y nada menos que este mismo mes de enero, pero con sorpresa. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo siguiente nivel. Bienvenidos damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, aunque Alien es un juego para mayores de 18, así que tú no, tú no mires porque esto es para mayores, pero hoy puedes quedarte, pero solo escuchando, no nos mires. Hoy venimos a hablar de Alien Blackout, por fin he podido sacar un poquito de tiempo entre tanta comida de reyes, tanta comida de año nuevo, tanto jaleo y por fin pues he dicho, mira, saco un ratico y voy a hablar aquí con vosotros de tú a tú tranquilamente en el primer siguiente nivel del año y así pues podemos hablar de Alien Blackout que ha sido anunciado ayer y que yo ya sé que mucha gente va a estar un poquito, un poquito, un poquito muy molesta, ¿sabéis? Porque no he querido leer mucho porque ya me estoy esperando las opiniones de la gente, pero ayer según puse un tuit sobre la noticia, ya había tres o cuatro que estaban ahí en plan Entonces dije, hmm, tienes que hablar de esto y más cuando hace cosa de unos cuantos meses hice ese vídeo hablando de Alien Resistance, la secuela de Alien Isolation en formato cómic y ahí pues hablamos un poquito de los números y de por qué Creative Assembly veía complicado hacer un nuevo Alien, pero en realidad tenía muchas ganas de hacer un nuevo Alien Así que vamos a traer las cosas sobre la mesa y hablar exactamente de qué es Alien Blackout Vale, antecedentes, Alien Blackout es la secuela de Alien Isolation, pero es un juego de móviles, única y exclusivamente que va a salir en Android a finales de este mes de enero Lo que sabíamos es que las cuentas de Alien llevaban un tiempo en Twitter dando la murga y diciendo que, ay, va a venir algo, va a pasar algo, hay un nuevo anuncio en juego y estos últimos días, la semana pasada, habían estado recordándonos quién era Amanda Ripley Amanda Ripley, protagonista de Alien Isolation e hija de Ellen Ripley, protagonista de la saga original y que pues, en esencia, están como diciendo, oye, acuérdate de Amanda que va a pasar algo Esto hizo que la comunidad automáticamente pensase en una secuela de Alien Isolation, cosa que es verdad, pero no como nos habría gustado a la gran mayoría Llevaban un tiempo hablando de que iba a haber un juego, se venía mucho tiempo atrás diciendo que había un nuevo título de Alien en desarrollo un título de acción de Alien en desarrollo y pues bueno, salió un tráiler el día de Reyes, el día antes del día de Reyes, si mal no recuerdo que se veía un poquito la chapita de Amanda pero salían tres palabras al final que a mí me dan a pensar que las cosas no iban a ser exactamente como todos esperábamos ¿Qué palabras eran estas? Pues era Read, Play and Watch, es decir, lee, juega y mira Esto a mí me dio a pensar que se trataba de una especie de aventura interactiva un poco quizás como la película de Black Mirror algo así en el que tú ibas a ver algo y ibas a tomar decisiones ¿Por qué? Porque ese Play and Watch, bueno, puede ser que simplemente lo juegas y lo ves pero el Read, el leer, era raro y yo me iba más a una especie de eso, de aventura, de elige tu propia aventura o algo por el estilo pero no, ha resultado ser este Alien Blackout que se presentó ayer y pues bueno, os voy a dar datos de que está desarrollado por Rival Games que únicamente han desarrollado juegos de móviles como Marvel Puzzle Quest o Thief of Thieves títulos de móvil de un poquito alto desarrollo, no únicamente juegos, pero sí juegos un poquito competentes y lo que nos promete este Alien Blackout es ser una aventura de terror en la que continuaremos las aventuras de Amanda Ripley que llega a una instalación, perdón, de la Wayland Yutani y básicamente pues otro nuevo Zapatitos de Zorrón se cuela por ahí y ella tiene que a través de, como le pasaba a Dallas un poco en la primera película ir cerrando los conductos y eso es lo que va a hacer que sea ese Read Play and Watch que lo que va a hacer es, cada decisión que tomes hará que la aventura tenga un resultado diferente es decir, supongo que sea algo del estilo de que si tú cierras una sala y el Alien no mata a un personaje vaya a otra y mate a otro y eso tenga consecuencias será un poquito ese estilo y aunque sea un título para móviles me recuerda un poquito a la polémica que salió con ese Diablo Immortal aunque ya sé que eso venía también mucho más atrás de cómo se comporta Blizzard con los fans pero bueno, las imágenes que las estáis viendo ahora y el trailer es muy Alien Isolation Isolation vale, no es el Alien Desolation que yo hasta que salga oficialmente lo voy a hacer llamando así esa futura hipotética secuela pero el título para ser un título de móviles se ve muy bien y quieto para todo el mundo ya os estoy escuchando ya, pero Rasiel, yo quería Alien Blackout como secuela de Alien Isolation para Xbox, Play 4 y PC no quiero esto, no quiero un juego para móviles yo te entiendo, yo soy el primero que vi que Alien Blackout salía y dije ¡Por fin! y luego vi que era un juego de móviles y dije ¡Tu puta! pero no pasa nada porque de primeras el juego no luce mal yo mismo lo voy a jugar no creo que lo pueda jugar en directos porque no creo que haya una forma de capturar el móvil a la capturadora y jugarlo pero sí es probable que lo juegue y os traiga un merece la pena o un siguiente nivel o algo hablando de él porque realmente quiero probarlo estoy a punto de cambiar de móvil yo creo que lo han hecho por mí porque yo estoy ahí y pues bueno, pues lo quiero probar porque oye, igual el juego es divertido no olvidemos, por ejemplo, que sagas como Dead Space han tenido también juegos de móviles los tuvieron, formaron parte del canon de la saga y nunca pasó nada es decir, porque salga un juego para móviles no significa que no vaya a haber un nuevo Alien Isolation o un Alien Desolation o como lo quieras llamar es más, chicos esto es una buena noticia ¿por qué? porque no se han olvidado de Amanda habría sido mil veces más sencillo hacer Alien Blackout con Ripley o con cualquier otro personaje hacer un juego de corte distinto pero han reutilizado el engine gráfico más o menos de Alien Isolation los sonidos, el personaje, la esencia de Alien Isolation eso que significa no os voy a decir que hay un nuevo Alien Isolation en desarrollo pero significa que no han abandonado esa idea significa que gustó a la crítica y que la mente detrás de los juegos de Alien lo sabe y cuenta con ello ¿por qué? porque este juego se podría haber hecho de mil formas distintas pero hacerlo como secuela de la aventura de Amanda Ripley yo creo que es una señal de algo porque ¿quién te dice a ti que después de este Alien Blackout no puede haber un nuevo Alien Desolation en el que continúes los hechos del 1 y del 2 y simplemente se mencione lo que pasa en la aventura de móviles y no olvidéis el primer vídeo que os dije el de la secuela de Aliens Resistance Aliens Resistance sale a finales de este mes en Estados Unidos y cuenta lo que pasa después de Alien Isolation ¿casualidad que Alien Blackout salga justo por esas mismas fechas? a mí me parece demasiada casualidad igual simplemente ha coincidido pero yo creo que tiene algo que ver ¿por qué? porque si tienes un videojuego estás haciendo su secuela en formato de cómic y a la vez sacas un videojuego de móviles que parece que va a hundar algo parecido porque parece que Amanda en Aliens Resistance va a llegar a una especie de sede de Waylon Yutani o algo así ¿por qué no puede estar todo relacionado y seguir contándonos la aventura de Amanda Ripley para luego continuar en un futuro videojuego si las cosas tienen éxito? no lo sé, yo es lo que pienso y por eso os pido que aunque el proyecto no os guste aunque no os gusten los juegos de móviles hay que asumir que los jugadores también juegan en móviles mirad Nintendo Nintendo ha seguido sacando han sacado un Animal Crossing ha sacado el Pokémon GO ha sacado un montón de juegos de móviles y aún así eso no quita que no vaya a sacar por ejemplo el Fire Emblem va a sacar un nuevo Fire Emblem no significa que porque saques un juego en móviles la sala ya tenga que caer en móviles y desaparecer del resto de dispositivos simplemente es una nueva forma de acercarse a nuevos jugadores y abrir espectro y campo de pues oye mira podemos hacer estas cosas igual simplemente dijeron hostia mira que juego más divertido de cerrar aquí cosas mientras hay un bicho hijo alien hostia les ofrecemos la idea a Fox y hacemos un nuevo alien yo que sé pueden haber sido mil cosas simplemente os pido desde aquí paciencia respeto hacia los jugadores de móviles y sobre todo que no os alteréis porque no merece la pena y puede salir un juego divertido que no lastre el futuro aparte noticia de ultimísima hora justo antes de que me he puesto a grabar esto se ha confirmado de hecho la propia cuenta oficial de Alien Anthology así lo dice dice queridos fans de Alien todavía quedan más cosas por llegar muy pronto así que lo que nos está entablando es a oye tranquilitos que no pasa nada y el portal Fox News comenta que el videojuego de acción de Alien sigue en desarrollo por lo tanto este Alien Blackout no es ese videojuego de acción sino que simplemente es pues un capítulo más en la historia de Amanda que yo tengo curiosidad por ver y que ya os contaré por aquí es más seguramente me lee a Alien Resistance y juego el juego y os comento un poquito como va igual incluso hasta os lo resuma por si vosotros no lo queréis leer para que sepáis como está la historia de Amanda en ese punto lo que a mi me escama de este nuevo Alien es que lo definen como un juego de acción MMO eso a mi me da mucho miedo porque no me apetece un nuevo Colonials Marines pero no se me ocurre como podría ser un juego de Alien MMO quizás simplemente por por pensar y si es una especie de Colonial Marines pero del palo de Rainbow Six Siege o Tom Clancy's The Division en el que tú estés por ahí con otros marines espaciales y te vayas a instalaciones y te enfrentes con los senos no lo sé a mi me me resulta un poco raro no creo que Alien pueda funcionar bien como un MMO de acción no sé me resultaba extraño pero bueno veremos que es eso que se está preparando y ese juego de acción de Alien desde aquí os lo contaré aunque yo sigo soñando como todos vosotros en el fondo de mi corazón latino con una secuela digna de Alien Isolation porque ese juego es una maravilla y nada más por mi parte chicos esto es Alien Blackout dejadme en comentarios que os parece supongo que la gran mayoría no os gustará porque es un juego de móviles y todo eso pero bueno ya os digo un llamamiento a la calma no cojáis las antorchas y vayáis a quemarles porque que saquen un juego de móviles no significa que no vaya a haber más juegos con zapatitos de zorrón y Amanda Ripley por ahí así que nada más chicos espero que os haya gustado like si ha sido así dislike si no ha sido suscribiros al canal para ver más vídeos como este y darle al campanote de la youtuber porque así os avisa o al menos eso dicen y nos vemos por el resto de vídeos esta semana no va a haber directos volverán la semana que viene ya en 12 plays con Darksiders 3 y alguna cosita que se me ocurrirá y este viernes espero poder traeros un vídeo hablando de la saga New Super Mario Bros ¿por qué? pues porque yo lo valgo nos vemos por el resto de vídeos y recordad que Alien se pase ahora a los móviles no significa que no vaya a haber una nueva entrega así que todo el mundo tranquilo y si tenéis un móvil animaros a probarlo que igual esta está bien ¿no? Kain refused the sacrifice por el resto de vídeos